TUMACO, NUESTRA PASIÓN Desde la Administración Municipal, la calidad de la educación de las instituciones educativas ha sido uno de los principales retos para mejorar el nivel de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes en nuestro municipio. Por ende, los docentes trabajan constantemente en estimular a los alumnos por medio de metodologías prácticas como una herramienta importante para el seguimiento y evaluación de los conceptos que se implementan en las aulas de clases. Desde la Secretaría de Educación se viene adelantando el proceso de las pruebas AVER que permitirá potencializar el aprendizaje de los estudiantes de los grado tercero, quinto y noveno de las instituciones educativas públicas y privadas de la zona rural y urbana de TUMACO. En estos dos días hemos entregado más de 2.500 pruebas que se van a aplicar en el municipio y con él pretendemos medir la calidad educativa de todos nuestros estudiantes con el fin de que en el momento que se tengan los resultados se puede hacer un plan de mejoramiento que implique con ello mejorar esos resultados. Por ser nuestro municipio disperso, hubo una institución educativa que no quiso aplicar la prueba debido a que tenía dos días que llevar la prueba, dos días para aplicarla y el regresar y la empresa aquí recibe la prueba hasta el día viernes antes de las 3 de la tarde porque en ese momento de 3 a 5 se carga el carro y las pruebas se van. Las implicaciones que tendría es que ellos no tendrían un reporte de resultados de la aplicación y por ende con estos resultados se mide el índice sintético de la calidad educativa y no podrían ellos entrar a participar de los incentivos que el Ministerio de Educación en este momento están otorgando por subir o mejorar ese nivel. Somos un gobierno que trabaja con responsabilidad por una educación de calidad y con el firme propósito de hacer de Tumaco la más educada del Pacífico. María Emilcia Angulo Guevara, Alcaldesa Municipal Tumaco, nuestra pasión.